Buenas noches, el día de hoy en nuestra cátedra Lorenzita Villegas, residente Laura Sotomayor, nos va a hablar de hipertensión portal. Adelántela. Hola, buenas noches. Me confirman si se escucha bien y se está viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Laura Sotomayor, soy residente de segundo año de cirugía pediátrica en la FUCS y la charla que corresponde al día de hoy es la hipertensión portal. Entonces, pues la hipertensión portal es pues un tema bastante, digamos que extenso. Entonces, pues la idea como de la charla es hablar un poco sobre las generalidades, la presentación clínica y al final hacer un enfoque, un enfoque como en el manejo tanto endoscópico y el manejo ya quirúrgico como tal de la hipertensión portal. Entonces, en cuanto a generalidades, pues a medida que ha venido como avanzando la medicina, los desórdenes que causan la hipertensión portal se han venido, se han venido como entendiendo mejor y se comprende mejor la fisiopatología y las técnicas en imágenes más efectivas nos han ayudado como a evolucionar en cuanto al tratamiento, ya sea tratamiento médico, quirúrgico o en cuanto a la embriología, pues la vena porta nace de un sistema complejo de formación e involución de los vasos primitivos, en este caso de las venas vitelinas. Las venas vitelinas son las que se encargan de drenar el intestino en desarrollo durante la semana 4 a 6 de gestación. posteriormente la vena vitelina derecha involuciona y desaparece, esto sucede más o menos hacia la semana 6 de gestación y la vena porta se va a formar a partir de la vena vitelina izquierda. En la vena umbilical derecha también va a involucionar y la vena umbilical izquierda se va a trombosar y se va a convertir en el ligamento de teras o el ligamento redondo del hígado. Ya después del nacimiento, tenemos que la vena porta se forma por la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, esto detrás de la cabeza del páncreas y antes de entrar como tal al hígado, la vena se va a dividir en derecha e izquierda. La rama izquierda va a subir el lóbulo izquierdo pasando por el segmento 4, el segmento 2 y el segmento 3 y la rama derecha se divide en posterior y anterior y pues va a suplir el lóbulo derecho del hígado. Perdón, ya como tal hay definición de la hipertensión portal, entonces la hipertensión portal ocurre cuando hay un aumento en la resistencia del flujo sanguíneo que va hacia el hígado desde la circulación venosa mesentérica, usualmente la mayoría de las veces se ve por causas obstructivas o también puede darse por un aumento del volumen de la sangre que va hacia el hígado o por una comunicación entre el sistema venoso y arterial que nos va a generar presiones altas. La presión como normal de la vena porta está entre los 5 a los 10 milímetros de mercurio, por lo que se define como tal la hipertensión portal cuando la presión supera los 10 milímetros de mercurio o cuando tenemos un gradiente de presión de más de 5 milímetros de mercurio, es decir, cuando la presión de la vena porta superan más de 5 milímetros de mercurio la presión de la vena cava inferior. Cuando esto sucede, cuando esta presión se eleva, la sangre que viene fluyendo hacia el hígado por la vena porta debe como buscar un camino alternativo para fluir y aquí es donde se generan lo que conocemos como la circulación colateral. Entonces son comunicaciones anormales entre el sistema venoso mesoentérico y el sistema venoso sistémico. Entre estas tenemos las colaterales del plexo hemorroidal entre la rectal inferior y la rectal superior y media. Tenemos la red paraumbilical entre la vena porta y las venas paraumbilicales que nos van a formar lo que conocemos o el famoso signo de la cabeza de medusa en la pared abdominal. Y tenemos también la colateral por la vena gástrica y la vena esplénica a través de las venas esofágicas y por esofágicas que nos generan las varices gastroesofágicas. En cuanto a las causas, pues tenemos un espectro amplio de desórdenes que nos pueden generar hipertensión portal y las podemos dividir en dos categorías. Una hipertensión portal por lesión como tal hepatocelular, lo que nos va a generar fibrosis del hígado o podemos tener hipertensión portal por causas ya vasculares primarias. En cuanto a la lesión hepatocelular, esta se va a generar porque cuando hay lesión de las células del hígado se van a como a liberar varias toxinas que nos van a terminar generando fibrosis y por último cirrosis y esta fibrosis es la que nos va a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo que viene hacia el hígado. En este caso, pues es la célula estrellada del hígado la que nos va a generar como un aumento de las proteínas de la matriz, sobre todo el colágeno y esto es lo que nos va a aumentar la presión, la resistencia al flujo sanguíneo. Y ya hablando sobre las causas vasculares, tenemos la hipertensión portal prehepática. Esta se da una obstrucción a nivel de la vena porta aproximada a su división, es decir, antes de entrar al hígado. La causa más común pues es la trombosis de la vena porta, puede ser congénita o adquirida y cuando se genera como esta obstrucción de la vena porta, van a generar como una recanalización de las venas colaterales y es lo que vamos a ver como el cavernoma venoso. Aquí es entonces importante saber que cuando encontremos en algún hallazgo imaginológico, la degeneración cavernomatosa de la porta, inmediatamente debemos pensar en una, en la trombosis de la vena porta. Como antecedentes importantes para esta trombosis, pues se asocia a un falitis, a instrumentación o canalización de la vena umbilical en los recién nacidos, también a cepsis, deshidratación en la infancia o lesiones con efecto de masa sobre la vena porta. Y usualmente estos niños suelen ser niños sanos, sin antecedentes pues de importancia y que se presentan con sangrados importantes como hematemesis o hematoquesia, ya sea por las varices gastroesofágicas o las varices gástricas sobre todo. En cuanto a la hipertensión portal poshepática, tenemos la oclusión de las venas que drenan la sangre del hígado hacia la vena cava inferior. Esto nos va a generar como una congestión del hígado y nos va a generar también necrosis de los hepatocitos. Si la obstrucción es muy aguda, nos puede generar una necrosis hepática masiva y se da sobre todo por redes congenitas venosas, por enfermedades miloproliferativas, por estados de hipercoagulación, estados post-transplante o por uso de anticonceptivos. Y los estados de alto flujo se dan cuando hay una comunicación puede ser también congénita o adquirida entre la circulación mesentérica arterial y la venosa y esto nos genera una hipertensión hiperquinética, es decir que hay un aumento de la presión portal por una circulación hiperdinámica. En estos casos es importante que la función del hígado como tal va a estar sin alteraciones y el tratamiento lo que requiere es la interrupción de esta comunicación anormal entre los dos sistemas. Pues hoy en día digamos que la principal opción de tratamiento es la embolización transcatéter por radiología intervencionista. En cuanto a la presentación clínica pues vamos a tener más una variedad de síntomas y de signos, tenemos la hemorragia gastrointestinal, la gastropatía hipertensiva portal, también el hiperesplenismo, la encefalopatía, el sangrado extraintestinal, tenemos la citis y los desórdenes pulmonares. Entonces vamos a ver como un poco más en detalle los principales. Tenemos por un lado entonces la hemorragia gastrointestinal, es el síntoma del signo más común y como les mencionaba al principio suele ser por varices en el esófago distal o en el cardias gástrico. Este sangrado puede ser pues súbito y puede ser dramático y significativo y se puede presentar como hematemesis, hematoquesia, melera o una anemia crónica. La gastropatía hipertensiva portal es una o sea cuando la mucosa gástrica desarrolla cambios patológicos y se va a manifestar como pérdidas sanguíneas crónicas, deficiencia de hierro y de anemia y también se puede presentar como sangrado agudo y hematemesis. En este caso pues el diagnóstico se hace siempre por endoscopia de vías digestivas altas y la severidad pues se va a graduar según la frecuencia de los sangrados y la necesidad de tratamiento para la anemia. En la imagen vemos cómo se vería una imagen típica de la gastropatía hipertensiva portal. En cuanto al hiperesplenismo, vamos a tener esplenomegalia que se va a asociar también a trombocitopenia y leucopenia por secuestro esplénico. El diagnóstico, digamos que se puede hacer con Doppler, el Doppler nos va a diagnosticar la trombosis de la vena porta y se puede también monitorizar y es muy importante muchas veces cuando encontramos como la esplenomegalia asociada a esta trombocitopenia y esta leucopenia, lo primero que se suele pensar es una enfermedad maligna hematológica. Entonces también pensar que si encontramos este tipo de cosas hay que pensar en una hipertensión portal porque a veces esta es como la primera manifestación de la hipertensión antes que el sangrado, antes que cualquier otra cosa. La encefalopatía pues va a ser realmente rara cuando no hay enfermedad hepática avanzada y es importante que en los niños suele presentarse un poco diferente, entonces presentan dificultades en el aprendizaje y anormalidades sobre todo en el comportamiento y se va a asociar también a la hiperamonemia. En la citis, al igual que en la anterior, se suele presentar en niños con enfermedad hepática ya avanzada, con falla hepática, se asocia un nivel de albumina bajo y esto nos va a disminuir la presión oncótica del plasma y al mismo tiempo aumenta la presión hidrostática, entonces se va a generar como una transudación de ese líquido hacia la cavidad abdominal. Esto pues es importante y tener en cuenta que nos puede predecir un poco la descompensación hepática. En cuanto al examen físico, pues como les mencionaba al principio, la hepatomegalia y la esplenomegalia, la hepatomegalia como tal nos habla de que hay una alteración a nivel hepático, que hay una alteración en el hígado y la esplenomegalia, como les mencionaba, puede ser el primer signo que se encuentre en la hipertensión portal, incluso a veces antes que las hemorragias y es importante saber que nos habla de hipertensión portal, pero no nos ayuda a diferenciar la causa de la hipertensión portal en estos casos. Puede también haber ictericia, sobre todo cuando hay enfermedad hepática avanzada, pero esto suele darse ya cuando la función hepática está pues muy comprometida y suele ser casi que indicador de trasplante hepático. En cuanto al abdomen, por la hepatomegalia y la esplenomegalia y también por la cipis, vamos a encontrar un abdomen prominente, distendido y podemos ver las venas dilatadas, que es lo que les mencionaba al principio, el signo de la cabeza de medusa por las colaterales paraumbilicales. Y la encefalopatía, que también es signo de enfermedad avanzada y que también suele indicar un requerimiento de un trasplante hepático. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos principalmente la endoscopia cuando estamos hablando de las varices, entonces este pues es indispensable para establecer la causa, nos ayuda a confirmar que tengamos las varices, que las varices sean la causa del sangrado o a diferenciar o a diagnosticar los diagnósticos diferenciales de este sangrado. En este caso podrían ser las úlceras, la enfermedad de Maluri Weiss o la gastritis hemorrágica. Acá es importante tener en cuenta que si el niño llega con un sangrado agudo, lo primero lo que se debe hacer es estabilizar al paciente y después de esto realizar la endoscopia. Y tenemos también ciertos aspectos o ciertos signos que nos predicen como un mayor riesgo de sangrado de las varices. Estos son que las varices tengan un diámetro mayor de 5 milímetros, que tengan unas marcas o unas manchas rojas o que estemos en un contexto de una enfermedad hepática avanzada. En cuanto a las imágenes tenemos la ecografía y con Doppler, entonces este nos va a ayudar primero a mirar el tamaño del hígado, el tamaño del vaso, así como el parénchima. Nos valora también el estado de la portas y de transformación cavernomatosa o trombosis y nos ayuda también a ver la vasculatura abdominal. El angiotaca y la angiorresonancia también nos ayudan a evaluar sobre todos los vasos intraabdominales y la anatomía hepática y biliar. Y tenemos también la angiografía convencional. Esta es sobre todo útil en malformaciones vasculares. Sirve también como método terapéutico para embolización y colocación de stents, pero pues hoy en día casi no se usa ya. Tenemos también la biopsia hepática. Esta pues hoy en día se suele hacer de manera percutánea. Importante que en los niños con coagulopatía que se pueda corregir con vitamina K, con plasma, con plaquetas, se puede hacer pues con una monitorización muy estricta. Pero niños con coagulopatía ya severas con tiempos de coagulación prolongados es mejor llevarlos a biopsia ya sea transyugular por radiografía, por radiología, perdón, o una biopsia abierta en salas de cirugía. Y en cuanto al tratamiento, pues usualmente los niños que tienen buena expectativa de vida son los que son candidatos para cirugía, por medio de la cual se pretenden como manejar los síntomas. Y son estos niños los que se llevan a cirugía porque son los que tienen como mayor probabilidad o mayor chance de sobrevivir a la cirugía y tener un buen pronóstico a largo plazo. Por esta razón, pues la cirugía no está indicada en niños con enfermedad hepática avanzada porque pues probablemente con la cirugía les vaya mal y está más indicado en estos casos de pronto el trasplante hepático según pues la causa de la hipertensión portal. En cuanto al manejo médico de las varices, lo primero como les mencionaba al principio es la reanimación hídrica, ya sea con cristaloides y si lo requiere con hemoderivados. Se pueden también utilizar los factores de la coagulación con plasma fresco congelado y un medicamento que se utiliza mucho es el ocreotide que es un análogo de la somatostatina y esto es lo que nos hace es que reduce el flujo hepático y nos disminuye la presión. La dosis que se utiliza es de uno a dos microgramos por kilo por hora y el beta bloqueador no se lo activo como el propanolol que nos reduce también el flujo esplácnico y nos baja las presiones. En cuanto al manejo endoscópico, tenemos como una opción la esclerosis. Esta se basa en la inyección de soluciones esclerosantes, ya sea el tejido alrededor de la varice o sobre la varice. Suele ser un método efectivo y seguro con un 90% de éxito a largo plazo, pero tiene algunas complicaciones como son el dolor torácico, la úlcera esofágica, la mediastinitis o la estenosis esofágica. Esto entonces se hace con, por medio de una aguja de inyección, como vemos aquí que sale por el endoscopio y se inyecta la varice que posteriormente va a generar como un coágulo y nos va a disminuir el riesgo de sangrado. Tenemos también la ligadura endoscópica, esta suele ser más rápida, más segura y más efectiva, tiene menor tasa de complicaciones al compararla con la esclerosis y pues se ha convertido por esto el manejo de elección junto con el manejo médico que ya mencionamos anteriormente. Y vemos en la imagen una varice esofágica ya ligada. Uno de los aspectos, digamos que más controversiales en cuanto a las varices esofágicas es si la profilaxis primaria o secundaria impacta en el riesgo de sangrado o de resangrado en los niños con hipertensión portal. Entonces, pues traje este artículo que es un artículo publicado por la Asociación Taiwanesa de Pediatría, se publicó en el 2021 y el título pues lo que busca es como determinar si la profilaxis primaria es útil en prevenir el sangrado por varices en niños con varices gastroesofágicas. Fue un estudio que se realizó en Malasia, como les mencionaba pues el objetivo era primero determinar la historia natural de la hipertensión portal y si la profilaxis primaria podía reducir la morbilidad asociada a la hipertensión portal o si podía prevenir el riesgo de sangrado. Fue un estudio retrospectivo en un centro pediátrico de patología, gastroenterología y pediatría en una universidad en Malasia. Se realizó de diciembre del 2000 a junio del 2019 y el criterio de inclusión eran niños con diagnóstico de hipertensión portal menores de 18 años. En el estudio, las definiciones que ellos pues emplearon, la endoscopia diagnóstica era una endoscopia sin ningún tipo de intervención, la profilaxis primaria era un procedimiento endoscópico con ligadura o escleroterapia en pacientes con hipertensión portal pero que no habían tenido ningún episodio previo de sangrado. La profilaxis secundaria era ligadura o escleroterapia endoscópica en niños que ya habían tenido un episodio previo de sangrado y el resangrado espontáneo eran aquellos sangrados gastrointestinales que se presentaban los primeros tres meses después del procedimiento endoscópico. En cuanto a los resultados, se incluyeron 62 pacientes con hipertensión portal, la edad en promedio fue de cinco años, de estos 16 pacientes sin sangrado previo fueron llevados a endoscopia, un paciente tenía varices grado 1, cuatro pacientes grado 2, 11 pacientes grado 3. En estos pacientes se realizó ligadura en cuatro pacientes y por el otro lado teníamos 38 pacientes con sangrado previo que fueron llevados a profilaxis secundaria. En total de estos pacientes, 14 pacientes presentaron resangrado. En cuanto a las complicaciones, no se presentaron complicaciones anestésicas ni perforación esofágica. Dos pacientes presentaron úlceras esofágicas posterior a la escleroterapia, un paciente estenosis después del hígado y escleroterapia y ningún paciente presentó descompensación hepática ni hubo muertes secundarias a la hemorragia gastrointestinal. Entonces ellos pues, como en cuanto a las conclusiones del estudio, ellos refieren que los pacientes con profilaxis primaria sí tenían menor riesgo de presentar un sangrado espontáneo. Este mismo grupo de pacientes requerían menos intervenciones endoscópicas para lograr la erradicación de las várices y no hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad o a la necesidad del trasplante hepático. Entonces concluyen pues que la profilaxis primaria en pacientes sin sangrado previo, pero pues con hipertensión portal, es útil sobre todo en aquellos niños que tienen como dificultad en el acceso a servicios médicos, sobre todo a centros médicos sin disponibilidad de endoscopia. Concluyen también que la profilaxis secundaria es útil en pacientes que tengan un poco mejor acceso a los centros médicos con endoscopia y refuerzan que el beta bloqueador no selectivo como el propanolol sigue siendo muy útil en ambos grupos de pacientes. Aquí ya empezamos a hablar de los tratamientos para la hipertensión por tal como tal. Tenemos el shunt portosistémico intrapático transyugular, este se hace por medio de una inserción percutánea de un estén vascular que nos va a comunicar la vena porta y la vena hepática dentro del parenquima hepático, como vemos aquí en la imagen. Este está indicado en la hemorragia por varices que no mejore con las técnicas previamente mencionadas, cuando hay asitis refractaria o un síndrome hepatorrenal, pero no es un tratamiento como tal definitivo. Entonces, ese suelo usar es como un tratamiento puente mientras se logra el trasplante hepático en los pacientes con enfermedad hepática avanzada. Tiene pues el problema de la alta tasa de trombosis o que nos puede empeorar la encefalopatía previa. Y ya tenemos los procedimientos quirúrgicos con shunts o con derivaciones. Lo que buscan estos procedimientos, pues básicamente es redirigir el flujo mesentérico hacia la circulación sistémica para con esto poder bajar la presión de la vena porta y los podemos clasificar en selectivos o no selectivos. Entonces, tenemos por un lado los shunts selectivos que van a preservar como la mayoría de la sangre portal o mesentérica que va hacia el hígado y redirige solamente una porción de la sangre de alta presión hacia el sistema venoso sistémico. Y los shunts no selectivos van a redirigir el flujo sanguíneo en su totalidad hacia el sistema venoso sistémico o pues la gran mayoría de este flujo hacia el sistema venoso sistémico. En cuanto a los shunts no selectivos, entonces tenemos el shunt total. Es una derivación, un shunt por tocaba con redirección total del flujo sanguíneo. Se hace por medio de una anastomosis por tocaba a término lateral, como vemos aquí en la imagen, y redirige la totalidad del flujo sanguíneo hacia la vena cava inferior. Este shunt casi nunca se utiliza en niños porque el hecho de como que dirigir toda la sangre lejos del hígado nos va a generar encefalopatía, hipertensión pulmonar y nódulos regenerativos del hígado. Por eso se trata de no utilizar. Tenemos también el shunt espleno renal proximal. Este nos va a redirigir la totalidad del flujo venoso mesentérico hacia la circulación sistémica y lo que se realiza es que se realiza una movilización del páncreas que nos va a exponer la vena esplénica. La vena esplénica posteriormente se va a dividir y se reseca el vaso. En este caso tendríamos que hacer esplenectomía. Luego posteriormente la vena renal izquierda también se identifica y se anastomosa con la vena esplénica. Esto pues digamos que ha demostrado que es una cirugía efectiva pero tiene las complicaciones por un lado, lo que les mencionaba ahorita es la del flujo sanguíneo cuando va lejos del hígado que nos genera mayor encefalopatía y vamos a tener adicionalmente las complicaciones o los riesgos que nos genera la esplenectomía. Tenemos también el shunt mesocao, este va a redirigir el flujo venoso mesentérico también lejos del hígado. Se hace una anastomosis laterolateral entre estas dos venas y usualmente se utiliza una interposición con un injerto. En este caso pues han habido también resultados aceptables en niños. Técnicamente es un procedimiento un poco más fácil por el calibre de los vasos y tenemos la ventaja que conservamos el vaso en este caso. Y tenemos también los shunts selectivos. Se prefieren por lo que les mencionaba inicialmente que no se redirige todo el flujo sino solamente una porción del flujo para disminuir la presión. Entonces nos disminuye el riesgo de la encefalopatía. En este caso sería un shunt entre el extremo portal de la vena esplénica y la vena renal. Se liga el confluente esplénico con la vena porta, las varices gastroesofágicas y se descomprime el vaso y el vaso y las venas hacia la vena renal. En niños pues se ha hecho exitosamente, ha tenido buenos resultados y se ha visto que la permeabilidad como tal del shunt a largo plazo es del 90%. Tenemos también el shunt de rex o el bypass mesentérico vena porta izquierda. Este es como el tratamiento de elección en la trombosis de la vena porta extrahepática. Nos va a aliviar la hipertensión portal, nos redirige el flujo de la sangre desde el sistema mesentérico obstruido hacia la vena porta intrahepática ya permeable. Aquí es muy importante que no puede haber enfermada hepática de base, tiene que haber una buena función pulmonar y el árbol portal intrahepático también debe tener primero un adecuado calibre y que esté pues como en un buen estado. Este es un shunt restaurativo y tiene una permeabilidad también del 90% en la mayoría de los casos. Entonces aquí en la imagen lo que vemos es en esta porción de la vena porta tendríamos la obstrucción con la trombosis y este sería el shunt o el bypass que nos generaría como el paso del flujo sanguíneo desde la vena porta hacia la ramita izquierda de la vena porta. En cuanto a esta, digamos que el shunt de rex es el que más se utiliza, pero en algunos casos en este shunt puede fallar o podemos no tener la vena porta izquierda como que nos funciona adecuadamente para el shunt, por lo que hay algunas como opciones alternativas que se han venido estudiando. Entonces este es un artículo del Journal of Pediatric Surgery, se publicó en el año 2021 y lo que buscaba este artículo era evaluar si se podía hacer el bypass hacia la vena porta derecha. Este artículo fue hecho en chino, ellos como que lo justificaban diciendo que el 13% de los niños no tienen vena porta izquierda adecuada para el shunt y que 28% de estos shunts terminan siendo inefectivos o fallan. Entonces ellos querían reportar la experiencia de usar el bypass de la vena porta, pero hacia la vena porta derecha en estos pacientes en los que fallaba el shunt de rex. Se realizó de noviembre del 2015 a diciembre del 2016. En total se incluyeron cinco niños, tenían un promedio de 6.1 años y la forma de evaluar los desenlaces era mediante un Doppler abdominal a los cinco días del procedimiento, al primero, al tercer y al sexto mes del procedimiento. Y también evaluaban la ausencia de sangrado gastrointestinal, la permeabilidad del bypass y la desaparición de la degeneración cavernomatosa de la porta. En cuanto a los resultados, tuvieron un tiempo quirúrgico promedio de 2.3 horas, un sangrado promedio de 50 cc y evaluan la presión de la porta antes del procedimiento y después del procedimiento de la mesentérica superior. Entonces la presión de la vena mesentérica superior antes del procedimiento era de 34.6 centímetros de agua y posterior al procedimiento disminuyó a 19.6 centímetros de agua. En cuanto a complicaciones intraoperatorias y posoperatorias no se presentaron, todos los pacientes continuaron asintomáticos, sin sangrado y con disminución de la esplenomegalia. En todos los casos, el tiempo en el que se siguieron, se mantuvo la permeabilidad del bypass. En todos los casos, hubo una regresión del cavernoma, de la degeneración cavernomatosa. Las varices se siguieron mediante endoscopia y en todos los casos también hubo mejoría significativa de las varices, por lo que ellos concluyen que pues es un bypass fisiológico que sí sirve como alternativa en los niños en los que el Sean de Rex falla o en los que no son candidatos de entrada a este tipo de manejo, pero sí pues dicen que son muy poquitos pacientes los que se analizaron en el estudio, que tienen una experiencia limitada y pues que se deben seguir como estudiando para establecer realmente como el rol de este procedimiento. Y pues ellos dicen que sobre todo debe establecerse porque técnicamente es más difícil hacer el bypass con la rama derecha de la vena porta que con la rama izquierda. Y este segundo estudio también es del Journal of Pediatric Surgery. Este se publicó en el 2020 y también hablan de una alternativa en aquellos pacientes que no son candidatos al Sean de Rex o en el que en Sean de Rex falla. Entonces ellos lo que hacían era una esplenectomía con una derivación o un bypass de la vena esplénica hacia la rama izquierda de la vena porta. Este estudio se realizó en Egipto, se realizó de marzo del 2015 a septiembre del 2018. Se incluyeron pacientes con hipertensión portal secundaria obstrucción de la vena porta extrapática, es decir, a trombosis, y que no han sido candidatos al Sean de Rex. Ellos también evaluaron los desenlaces por medio de un Doppler posoperatorio. Hicieron un Doppler por semana la primera semana, luego hicieron uno cada mes, cada dos meses y cada seis meses. La presión de la vena porta izquierda fue la que se midió como para evaluar los resultados y también vigilaban la permeabilidad del bypass. En cuanto a los resultados, entonces se incluyeron 14 pacientes, nueve niños y cinco niñas. La edad promedio fue de 4.6 años, el tiempo quirúrgico de 246 minutos y una estancia hospitalaria en promedio de 4.1 días. Aquí nuevamente se midieron las presiones preoperatorias y posoperatorias. Entonces teníamos un rango de presión de la vena porta preoperatoria de 24.3 a 56.4 centímetros de agua y ya en el posoperatorio la presión de la vena esplénica de 14.6 y la presión de la vena porta izquierda de 16.6. En cuanto a las complicaciones del estudio, pues refieren que varios pacientes presentaron asitis moderada pero que resolvió espontáneamente sin requerir ningún tipo de intervención. Tres pacientes presentaron colecciones pequeñas que también resolvieron espontáneamente. Dos pacientes presentaron sangrado gastrointestinal requiriendo manejo endoscópico, pero en cuanto a permeabilidad, todos mantuvieron la permeabilidad en el tiempo de seguimiento. Entonces ellos también concluyen que puede ser una alternativa segura y efectiva en los niños que o son llevados al shunt de rex y falla o que de entrada no son candidatos al shunt de rex. Y finalmente en cuanto a las complicaciones de estos procedimientos quirúrgicos, entonces tenemos la trombosis del shunt, como cualquier procedimiento a nivel vascular pues tiene riesgo de trombosis. Entonces lo que ellos recomiendan es que para prevenir como la trombosis se puede utilizar en el posoperatorio heparina bajas dosis y agentes antiplaquetarios por un tiempo promedio de tres a seis meses. Muchas veces si se genera ya la trombosis puede que el shunt ya no pueda ser como recuperado o salvable, entonces lo ideal es como tomar las medidas necesarias para prevenir que se nos trombose el shunt. Entonces pues esta prevención se logra por un seguimiento adecuado, la profilaxis antitrombótica y con una buena técnica quirúrgica que nos aumenten la probabilidad de tener una buena permeabilidad a largo plazo. Tenemos también la estenosis de la anastomosis. Estos son estrechamientos en las anastomosis que nos generan un flujo turbulento, nos pueden generar asimismo trombosis y nos pueden generar una recurrencia de los signos y de los síntomas de la hipertensión portal. Estos se diagnostican por medio del Doppler y lo que vamos a ver son los estrechamientos con flujo turbulento y aceleración del flujo. Si tienen pues repercusión hemodinámica se deben tratar de hidratar ya sea por cirugía o por radiología intervencionista y en algunos casos se puede usar stent pero en los niños muy pequeños se trata de evitar porque pues a medida que el niño crece el stent va quedando como pequeño y va a terminar actuando nuevamente como una estenosis o como una estrechez de la anastomosis. Tenemos también la citis que es pues común después de este tipo de cirugías por la disrupción de los canales linfáticos retroperitoneales pero pues casi siempre digamos que resuelven sin necesidad pues de intervenciones se pueden dar diuréticos orales por periodos cortos de tiempo y únicamente para sentesis si tenemos una citis atención o si esta es persistente. Tener en cuenta que si la citis no resuelve y se vuelve persistente puede indicar que hay una reserva hepática ya disminuida, una alteración de la función hepática y podría indicar una probable necesidad de trasplante hepático. Entonces en cuanto a las conclusiones pues el manejo de la hipertensión portal sigue siendo pues un desafío, el número de las opciones terapéuticas como vimos pues hay varias opciones de derivaciones o de las décadas y asimismo ha venido también disminuyendo la necesidad del tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces pues a pesar de que se reduzca la necesidad de los procedimientos quirúrgicos vemos que sí han demostrado que nos ofrecen como una buena solución que suelen ser seguros y que suelen ser efectivos para estos niños. Entonces pues la cirugía para la hipertensión portal pues sigue siendo como un tratamiento alternativo bueno y seguro para este tipo de patologías. Y eso era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario quedan abiertos los micrófonos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí doctora. Bueno, le hago muy completo tu presentación. Yo quisiera como puntualizar en algunas cosas. Me parece importante que se revisara este tema porque es una patología que impacta en la calidad de vida de los niños y que no se sospecha frecuentemente. Entonces, para puntualizar, ¿cuál es la causa más frecuente y más importante de hipertensión portal en niños? La trombosis, la trombosis de la avena. Esa es la causa más frecuente y como la sospechamos, ¿cuál es la manifestación más frecuente? Pues usualmente se presentan niños previamente sanos que presentan como sangrado gastrointestinal. Exacto, hemorragia de vías digestivas altas. Es la principal causa y esa es la en el 70 por ciento de los casos, esa es la manifestación más frecuente. Es decir, que cuando ustedes tengan un niño que tengan una hemorragia de vías digestivas altas y entren a hacer una endoscopia y tiene varices, no es solamente, digamos, que darle tratamiento endoscópico, sino que es muy importante que ustedes busquen una causa subyacente, específicamente la trombosis extrapática de la vena porta. Y las dos causas más frecuentes de esas que haya tenido, lo dijo Lau en la presentación, que el niño haya tenido alguna manipulación o cateterización de la vena umbilical, pero la segunda más frecuente es una coagulopatía. Entonces, ahí también entra el estudio hematológico. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque así como es la causa más frecuente, tiene una altísima tasa de mortalidad y esos niños aún con tratamiento pueden resangrar y eso tiene una morbilidad pues muy alta, mortalidad muy alta. Otra cosa que acabo de decir la vez que eran niños previamente sanos, digamos que son previamente sanos entre comillas, porque pueden tener manifestaciones muy sutiles que no se notan. Específicamente, por ejemplo, la encefalopatía mínima. Cuando esos niños tienen hipertensión portal y ya empiezan a haber todas las alteraciones sistémicas por los shunts que Laura mencionó, esos niños empiezan a tener mal rendimiento escolar y es algo que puede ser muy frecuente en nuestro medio, pero pues que nadie se da cuenta y ya el niño está empezando a tener manifestaciones sistémicas de esa hipertensión portal. Y bueno, pues todo el resto de cosas. Entonces recuerden lo que ya dijo el hipersplenismo, pues que en un hemograma hace sospechar más que toda una patología, pues piensan hasta que es cáncer antes de pensar que puede ser una hipertensión portal, sistema nervioso central, pulmón, riñón, bueno, todo eso. Entonces digamos que si son niños que entre comillas son sanos, lo otro que también tienen es falla de medro. Son niños que no crecen bien. Entonces, como pueden ver, son causas muy, son digamos que manifestaciones clínicas muy útiles que si uno no las sospecha, no las va a buscar. Entonces, no, quería como hacer esas precisiones. Lao muy bien, me gustó mucho la presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Algún aporte? Damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en la próxima cátedra. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.